Y muy buenas tengan todos ustedes el día de hoy mis bros, mis panas, mis amigas, amitzes Disculpen por no estar presente esta semana, estos días han sido muy duros, ahora estoy estudiando Y sencillamente tuve exámenes y me están poniendo la reatiza De hecho toda la siguiente semana voy a seguir teniendo exámenes, así que una disculpa si no subo el video Este video va a estar super cool Como ustedes sabrán ya se acerca el Halloween, el Halloween-esco Calvazas, monstruos por todas partes Y en mi país, en mi hermoso México se acerca el día de muertos Así que el día de hoy voy a traer una nueva dinámica en el canal Que sé que te va a fascinar, sé que te va a encantar Y nada, el día de hoy vamos a contar historias Tanto pues de monstruitos, vaya, de fastasmas, de ghost Con el que tenemos en el Nether en ocasiones Y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a picar bastante piedra Porque también voy a iniciar una gran fortaleza Así es como la del Nether, pero en el mundo real En este mundo que tenemos aquí voy a hacer una gran fortaleza alrededor de todo esto Para ver qué puedo hacer con los monstruos O cómo es que puedo combatirlo de una forma más divertida Con los trampas, etcétera Así que vamos a iniciar Bueno amigos, y voy a contarte la historia de un primo De una persona que es cercana a mí Verás, aquí en México Para los que no son de aquí Como si tuviera tantos espectadores, lo estoy diciendo Básicamente hay algo que se llama peregrinación A lo mejor tus coluchadores son en otros lugares, en otras cosas, ¿no? Bueno, lo que pasa aquí es que en enero, vaya, en enero Hay algo que se llama peregrinación a San Juan de los Lagos San Juan de los Lagos, viejo, si no sabes que es San Juan de los Lagos Por aquí aparece una imagen de San Juan de los Lagos Muy bonito lugar Van a ver a la Virgen de San Juan de los Lagos Una Virgen que está ahí, está en una iglesia Bastante cool iglesia, por cierto No es una persona bastante creyente Pero pues tienes que ir, si tienes que lo visitas Está bastante chida el arte En la forma que hicieron la iglesia Bueno, esto para puerto en contexto, obviamente Verás, yo siempre que voy a esa ciudad Yo voy en autobús Voy en autobús y pues No también es más de, ¿qué será? Unas 10 horas, viaja para allá Pues bueno, te cuento Otra cosa que se puede hacer es ir en peregrinación a este lugar Lo que pasa es que un amigo, pues, es un primo Le gusta ir con sus familiares a San Juan de los Lagos Pero de tal forma que se van caminando Y es de un estado, del estado de Guanajuato Súper seguro, obviamente Van desde aquí, desde Guanajuato Van hasta San Juan de los Lagos Que es en Jalisco Que es el estado vecino de Guanajuato Pero pues sí, o sea, es un buen tramo Recorriéndolo, obviamente Bueno, pues aquí lo que pasa Es que muchas cosas pasan en este recorrido Y ojo, a mí no me consta Pero a mi primo le tengo bastante Bastante confianza Porque, de hecho, él me lo cuenta Con una cara así como de Carajo, parajo O sea, esto pasa en realidad, ¿eh? Y lo que pasa es que, mira Tú cuando vas a querer hacer este tipo de peregrinación Vas con una persona A que te puedan meter en la peregrinación Para que sepan que van contigo Etcétera Gente que, pues, es bastante creyente en la religión Yo lo cierto es que no lo soy bastante Pero, pues, obviamente hay que respetar Las creencias de todas las personas Entonces vamos a ir con el siguiente contexto Verás Cuando vas de camino hacia ese lugar Se supone que vas por todo el estado de Guanajuato Pasas por León Que es otra ciudad cerca de aquí Y, pues, nada O sea, tienes que ir camino con bastantes personas Lo que pasa es que en ocasiones Viejo te dicen que si eres una persona Que, pues, se le gusta algún tipo de cosas así Ni malo, ¿sabes? Vaya, de, digamos, magia negra Ese tipo de cosas O crecen seres bastante, pues En contra de la religión, digamos De alguna forma No sé si cómo llamarlo Pero, bueno Es lo que pasa Si eres una persona que se dedica A ese tipo de, no sé Religiones Distintas a la católica, cristiana A lo que sea Eres muy predispuesto A que seres Que también peregrinaron O que están cerca de esos lugares Te tomen tu cuerpo Básicamente, ¿eh? Y, pues, es bastante escalofriente Pensarlo de tal forma Una persona que cree, pues Yo sumo que sí es como que Pedos, güey O sea Qué chingados Puedes hacer un lugar Si puedo correr ese riesgo Y verás Mi primo en una ocasión Me cuenta, güey Que 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 ellos iban para San Juan de los lados caminando Y los llevaban por unos cerros Así tal cual Cerros Mezquites Que es un tipo de árbol Si no lo conoces Para que te abrazo una foto Eh Mezquites Casas un tanto viejas Pero habitadas Son politos, güey Que Que tú dices No, pues, están deshabitados Pues, un Polos fantasma Pero En realidad están habitados Pero la gente No es como que salga mucho Y especialmente de noche Pues Como son mezquites Son árboles Bastante tétricos De noche, la verdad Y, pues, eso Imagínate Ir caminando Y ver ese tipo de cosas Si te saca de pedo Y entonces Lo que pasa Me cuenta mi primo Que era una chica Adentro Adentro De ver Y una chica Y esta chica Pues, todo cool Todo normal Todo persona Y llegó un punto En que la chica Empezó a gritar De una forma Super culera Así Ojete, güey Así Típico Así como El sofista de Emily Rose En la película Así, güey Así tal cual Me cuenta mi primo Que ya les han dado Indicaciones A ver Si esto pasa Tómate del hombro O tómate de la mano De la persona Que vaya junto a ti A un frente de ti Porque iban en fila También quieren filar Forzosamente Y si pasa algo, güey No voltees a ver A esa persona Porque te puede pasar Una mamada Y con esto Me refiero a pasar No que te suceda algo Sino que te puede pasar Un tipo de mala vibra Y etcétera Entonces Entonces Esta chica Empieza a gritar Así super Ojetel Iniquidad O sea Y yo me refiero Como La voz Super A la esposa Entonces Mi primo O sea Dice Güey Que pedo Que puta Está pasando aquí Entonces Empezó a hacer Todo esto De manera Esta chica Y fue como Que la señora Que está encargada De ese grupo Porque va una persona Encargada Por si pasan Una de esas cosas Es como A ver A ver A ver Todos 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 A ver Pónganse de frente Y no vean nada No Ignoran a esa persona Esta persona Si ya Está mal Obviamente Ignoran No queremos Que algo pasado Con ustedes Pónganse de frente No vean nada Entonces Mi primo Aquí está un poco gracioso Me dijo Güey Güey Yo tomé Mis audífonos Y dije A la chingada Yo me voy a poner Mis audífonos Entonces Mi primo Dice que se puso Sus audífonos Y básicamente Este Güey Estoy contando Esto ya De noche Y como que La mente Te sugestiona ¿Saben? Y se entiende Que si escuchas Como escuchas ruidos Afuera Pues bueno Hazle cuenta Que lo que pasa Es que Esta chica Empieza a hacer Esos sonidos Así culero Cañón 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 Y de pronto Se separa del grupo Y se empieza A ir Hacia un lugar Así feo Así como que Le valió madre Todo Todo Y decidió salirse De la fila Todavía de la fila Pero haciendo ruidos Super extraños Entonces Las señoras Fue así como de No, no, no Ignórala Ignórala O sea La quiere llevar Ese ser No le dan caso Esta chica Empieza a caminar Hacia el vacío Así como que Lugar así Totalmente vacío Donde no había nada De gente Y se empieza a ir Tal cual Y me ocurrió Y me ocurrió Que esta gente En lugar de hacer algo Fue como de No, no, no Déjala ya Déjala, déjala Déjala Que se vaya Lo que pasa Es que se dice Que estas personas Ya totalmente Están poseídas Y ya de nada sirve Pues tu tardas De salvarlas Porque simplemente Ya no van a reaccionar De alguna forma Entonces lo que pasa Es que dicen No, no, no Déjala Déjala que se vaya Que la alma se vaya O la persona Que esté Pues el cuerpo Está totalmente poseído Dicen No, pues ya no podemos Hacer nada Déjenla ir Y es como que Tú dices O sea Qué pedo O sea Está muy cañón Está muy cañón El asunto Te digo nuevamente Yo no creo mucho en esto Obviamente te digo Que estoy como Escuchando ruidos Porque Uno mismo seductosa Gestiona Siento yo Pero pues Si te estoy sincero Si me da un poquito De curiosidad Como ir a ese tipo De lugares O a ese tipo De experiencias Porque jamás Me ha pasado Algo tan Descarofriante Y pues nada Tan lo que sea Que en un momento Me llegara a pasar ¿Verdad? Y es que el pedo Con este tipo De perinigraciones Es que se dice Que muchas personas Llegan a decir Cúrame a tal persona Y yo te prometo Que voy a tal lugar Promete Lo prometo A un santo No sé Por ejemplo Una persona Que tenga un Un familiar Enfermo Y dice No pues yo le prometo A la Dijon de San Juan Que pues Me ayude con el familiar Y pues yo voy Este A cumplir esto A esto le llaman Aquí en México Le llaman Manda Tal cual Así Manda En México Así lo llaman Y entonces Estas personas Van y van a cumplir Su obligación Que no se han recomendado Bueno Como te decía Estas personas Supongo que tienen que ir a cumplir Tal promesa Porque ya se lo prometieron A un santo Vaya A un Sí Un santo Entonces También se dice Que en este tipo De peregrinaciones Va gente Que ya pues No es de este planeta Ya no es de esta dimensión Pero como tienen Esa manda Pues Tienen que ir Vaya Tienen que Cumplirla Entonces Este Básicamente Esta gente va Y hay ocasiones En las cuales Te puedes encontrar Cualquier tipo de gente Y hay otro consejo Que te dan las personas Que es Si una persona Te dice Oye Me ayudas con esto Siempre le digas que no Tal cual Y Siempre hay como una leyenda Yo sí lo encontré Como una leyenda Acerca de un Viejecito Un viejito así Descalzo Bastante Bastante mayor Que te dice Que Que Si te puedes llevar Un costal O algo así Y si tú le dices Que sí Básicamente Tú vas a agarrar Ese costal Y te lo vas a llevar Hasta la Iglesia De la Virgen De San Juan El pedo con esto Es que se dice Que muchas personas Cuando dicen que sí Básicamente Lo que están cargando Es a este viejecito Y es un espíritu Ya ha muerto Ya ha muerto Tal cual Entonces se dice Que él no mira Como que vaya cargando Alguien No lo mira así tal cual Mira como si fuera Cargando dicho costal Pero las personas Que están Pues ahí Digámoslo No miran cargando Un costal Miran a la persona Cargando a este viejecito O a esta viejecita No recuerdo exactamente Que es para mentirte No me quise poner A investigar Porque era de tal cual Lo que te quería platicar Lo que yo He sabido Y es lo que dicen Que pasa O sea Que tú cargas A estas personas Y pues sí O sea Llevas a esta persona Hasta allá Y según se cuenta La historia Que un sacerdote Le dijo No vuelvas a hacer eso A una persona Porque esta persona Ya estaba muerta Y tú Cargaste un espíritu muerto Es muy peligroso Así que pues Es bastante peligroso Eso supone Que cargar Cosas de una persona Que te avise Porque por ejemplo Verás Yo una de esas ocasiones Que yo iba A este lugar En camión A mi Y a ese mismo primo A ver si fue El también en camión Nos pasa algo Bastante pues Extraño Si lo contara Como extraño Íbamos en el camión Y en un par de ocasiones Iguimos viendo Por la ventana Tal cual En una de esas ocasiones Miramos a una persona En una bicicleta Yo tenía alrededor De siete años Y fui como de Ah pues una persona En bicicleta No pasa nada El peor aquí fue Que después de unos Quince minutos Güey Era la misma persona La misma persona La vimos después De quince minutos En una otra parte Como de una especie De cerro Era como una montaña Que iba como bajando Como en Culebrita Y la vimos otra vez Y me fue así como de Güey ¿Viste eso? Y yo así como de No mames O sea que pinche Que pinche miedo O sea Yo niño Si me asusté bien Cabrón Y dije Güey No mames Que puto miedo Que puto miedo Pasó ahí O sea que chingados Que chingados es eso Un hombre O sea tal cual Se ha mirado Un hombre delgado En bicicleta A la una de la mañana Y dices No mames O sea esto Esto está mal O sea no es normal Y entonces Nos quedamos sacados De pedo Como a la media hora Seguíamos pues Haciendo pandejadas En el camión Porque íbamos aburridos Y él estaba pues Era un chavalillo También era un niño Y nada O sea Si bien él es mayor Pues si bien tenía Pues al menos Quince años Ya piensas como Seguido con un niño Y después de unos treinta minutos Volvemos a ver por la ventana No mames El mismo señor Güey El mismo El mismo señor Haciendo lo mismo En bicicleta A la una de la mañana A la dos de la mañana Ya veníamos de regreso A las dos sonos Porque son viajes De unas horas Güey Es como que vas Como por unas horas A un lugar Y te chingas Es todo lo que haces En todo el día Ir de una hora a otra Y la mayor tiempo En el camión Tal cual Entonces Si Yo pienso que en ocasiones Hay cosas que no sabemos Qué pedo No creo tal cual En fantasmas No lo creo Pero si hay cosas Que son bastante extrañas Y pues No sé si a ti Te habían pasado algunas Dejame en la cajita De comentarios Si es que te gusta Este video Recuerda que también Pues puedes Visitar nuestra página De Facebook Viejo Y pues aquí va a terminar El video Deja tus historias Por si quieres Que las lea Las compartas Obviamente las puedo leer Y las puedo compartir Aquí con la gente Recuerda que se acerca El Halloween Si no eres de aquí Pues De Halloween Es lo más representativo Por ejemplo Mi país es El día de muertos Pero pues nada de eso Tengo que ver El día de muertos Obviamente Es una festividad Súper chingona De México Y quiero pues Compartir un poco De lo que significa Para nosotros Obviamente Y nada Decirte que Si te gustó Este video Puedes suscribirte Darle like Activar la campanita Para que Es que sube un video Te llegue una notificación Y nada Recuerda lo siguiente Diviértete Haz lo que te guste Feliz día De Halloween El día que sea Y también Recuérdalo Nunca sabes Que te estoy observando Ahora mismo Como a mí Yo tengo miedo Yo soy Lalo MX Hasta la próxima Lalo MX Lalo MX